Muy buenos días, buen lunes para los colegas de toda la provincia y para la audiencia de sus respectivos medios, informando desde Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad será de 30 grados, mínima de 13 grados y el cielo se mantendrá despejado y soleado aquí en nuestra perla del oeste riojano. Hoy, 9 de octubre, se celebra el Día Internacional del Correo en conmemoración de la fecha de 1874 en la que se creó la Unión Postal Universal, que agilizó y mejoró las comunicaciones en casi todo el mundo. La información del calendario de pagos de la ANSES para el día de hoy. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo de neís terminados en cero, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo de neís terminados en cero, asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de documento. Autoridades del municipio se reunieron con el Colegio Secundario de Malligasta. El Intendente, Rodrigo Brizuel y Doria, y su equipo de gobierno se reunió con papás y alumnos del Colegio Secundario de Malligasta. Se escuchó la inquietud de los tutores respecto a cubrir gastos que demanda la fiesta de egreso de los estudiantes. Se entregaron certificados de cursos de capacitación. Cada uno de los cursos dictados en Ciudad y Distritos tenía por objetivo generar espacios de contención y aprendizaje a hombres y mujeres emprendedores en diferentes rubros. El Palacio Municipal se iluminó por la dislexia. El edificio del Palacio Municipal se iluminó con el color aelusivo este importante día, el pasado 8 de octubre, visibilizando el acompañamiento a quienes afrontan este trastorno de aprendizaje, a sus familias y a quienes trabajan para brindar contención y atención. El Grupo Ramo de Albaca presentó su libro en la Feria del Libro. A través del Programa Nacional Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación, el Grupo Cultural Ramo de Albaca presentó su proyecto de edición del libro Chaya en Chilecito. Este programa les asignó el 50% del costo total para la edición del libro, mientras que el intendente aportó el otro 50%, además de propiciar la grabación del material discográfico de temas inéditos de Ramo de Albaca. Por una falla eléctrica, el fuego consumió en segundos un vehículo en la ruta. Un grave incidente tuvo lugar a las 10 de la mañana del sábado en Ruta Nacional 74, cerca del kilómetro 1140, cuando un automóvil gris que se dirigía hacia Chilecito. La conductora informó que la alarma de los fallos eléctricos se activó al frenar, seguido de la aparición de humo en el motor. A pesar de los esfuerzos conjuntos, no pudieron ser controlados, resultando en la pérdida total del vehículo. El pasado sábado por la noche se revisó la 17ª edición de Evinor, donde se destacó el trabajo y progreso de la actividad vitivinícola de la provincia. En ese contexto, el gobernador expresó agradecerle a Evinor por haberle permitido el placer, el orgullo y el honor de compartir esta noche junto a todos los riojanos. Agradecerle al Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas por haber elegido a La Rioja de Chilecito para debatir y discutir su problema. Y agradecerle a todos los bodegueros, a todos los vitivinicultores que están presentes. Agradecerle también a los trabajadores que son quienes generan este esquema productivo. Y las posibilidades que nos permiten a todos poder contribuir y colaborar en lo que nosotros consideramos es una inversión en el sector productivo de la provincia de La Rioja. La provincia asiste a niños que sufren cáncer a través del programa Lasos Dorados. El diputado Herrera comentó que este programa tiene un sentido social muy importante. Los resultados son muy buenos y estarán en Chilecito. Mencionando que realizarán una jornada para recorrer todo el departamento. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamar Ormeño. ¡Suscríbete al canal!